Chala y Cholo Rastas y Rascas Bob Marley y el Bobo de Marley Con todas y todos el forro de la semana Vamos, la revolución de inversiones del segundo semestre prometida por MacGato se hizo presente Acá está entre nosotros, descreídos, infames, kirchneristas, pesimistas, pesificadores El puntapié inicial de la reactivación económica dio sus frutos Tras dos largos años y uno más corto pero gordito de aportar a la nueva sociedad Sin corrupción ni pobres que quieran salir de pobres o comer al menos Ahora el mundo nos reconoce como tal No ya un país con buena gente sino con gente como uno Cantemos todos For his jolly good fellow We are the champions Rescatate gato El Fondo Monetario Internacional abrirá una oficina en la ciudad de Buenos Aires Que por ahora funcionará dentro del Banco Central Y que será dirigida por el jamaiquino Trevor Aleigne La dependencia tendrá como principal propósito controlar la evolución de las metas del déficit y expansión monetaria cero Dos de los puntos contenidos en el acuerdo firmado por la Argentina con el organismo explotador Es decir, woman no cry que en el nuevo orden mundial del matriarcado económico Trevor es la reencarnación rastafari de Christine Y que se arme la fumata jamai carregue Trevor Aleigne El rastaforro de la semana Y que sigan los medios maliciosos y tendenciosos Informando que 100 comercios cierran por día producto de la recesión Si total, el fondo abrió una oficina en el país Que vale por millones Que aunque sean de deuda Son millones, vamos, che No llores por mí, Argentina Que yo me cago de risa de vos Dice un graffiti en una de las fachadas de la Casa Rosada Aprobada por decreto firmado por MacGato y su pandilla Moraleja Que mejor enseñanza que recitando dos estrofas del nuevo Macrifierro Aquí me pongo a cantar Al compás de la viruela, el sarampión y la rubéola Que al hombre que lo desvela una deuda extraordinaria Tiene la lombriz solitaria Porque ya ni con yerba se consuela Yo soy gato en mi gobierno Y regato en FMI ajeno Siempre me tuve en Cambiemos Y si lo quieren probar Salgan otros a gobernar Y veremos Quien roba menos Quiere decir Que si tocaste fondo Solo te queda ir Endeudando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!